¡Urth! ¡Skult! ¡Por favor, ayúdenme a salir! Dinos, explícanos, ¿qué fue lo que te pasó, Rachan? Un amigo mío está viviendo en una casa de un hombre rico, y le quedé con él por un tiempo. Hoy traté de regresar aquí. Seguramente solo comías y dormías y comías y dormías. Eh, algo así. ¿Y qué hacemos? ¡Mmm, jalaremos! Gracias, Spoon, Spoon, por ayudarme. En verdad lo aprecio. ¿Quién eres tú? Parece un monstruoso huevo con ojos. ¿Nunca vieron a Kiko en el Chavo del Ocho? Tan gozo que no te reconocía, Morrachan. ¿Ratón gigante o monstruo ratón? Oigan, ¿pueden ayudarme? Por supuesto, Rachan. Yo tengo algo justamente para ti. ¿Algo qué? Sabes que no hay nada peor en el mundo que la obesidad, así que... ¿Así que qué? ¿Qué hay con los obesos? Máquina de ejercicio, Sauna Kun. ¿Sauna Kun? Usando la teoría de la superconductividad, adaptando los neutrinos, te haré perder peso. ¿Listo? Bien, comienza la prueba. ¿La prueba? Bueno, como ustedes comprenderán, mi figura es perfecta y yo nunca he tenido la oportunidad de probarlo antes. No, deténlo. Te lo suplico, te lo ruego. No lo enciendas. Por favor, por favor, no. ¡Por favor, no! ¡Sí funciona! ¿Quieres probarlo, Ur? ¿Qué insinúas? Pues, se siente de maravilla, ¿eh? Está bien. ¿Es en serio? ¡Claro, se supone! ¡Ven acá! ¿Qué pasa, eh? ¡No! ¡Ah, increíble! Regresé a la normalidad. ¿Lo ven? ¡Es la máquina perfecta, Sauna Kun! Pero es que me siento con mucho calor, Skull. ¡Todo esto es para ti, Rachan! ¡La máquina bañera! ¿Parece una bañera común? ¡Eres especial, Skull! ¡Eres perfecta! ¡Adelante, pruébala! ¡Pruébala! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento de maravilla! ¡Oye, otra vez hay un monstruo gordo! Solo lo deshidraté y volvió a absorber toda el agua, ¿verdad? ¿Ahora sí estás segura? No te preocupes. El señor 400 años es mejor que el Sauna Kun. ¿El señor 400 años? Sí, escucha. Es una máquina para ponerte en forma que adapta a la tecnología actual con la medicina antigua china. Ahora comienza el proceso. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Lo logré! ¡Soy una rata, Spin! ¿Cómo me veo? ¿No has escuchado de la terapia de acupuntura? Chicas, no deben jugar así con agujas. Yo necesito esta. ¡No, otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Rachas! ¿Te gustaría intentarlo de nuevo? Esta es la forma más rápida de perder peso que conozco. Tienes razón. Toma esto para ti. No voy a confiar en ustedes. Lo haré yo solo. ¡Ay! ¿Por qué hicieron eso, eh? ¡Eh! ¡No se detienen! ¿Viste lo que yo? ¿Qué fue eso? El acelerador de ejercicio. ¡Mi invento! ¡Latando, latando, latando! ¡De cataratas! ¡Latando, levando, levando, levando! ¡Ah! ¡Escalando, escalando! ¡Del país! ¡Del país! ¡Del país! ¡El desierto! ¡Del desierto! ¿Tienes alguna idea de adónde fue, Racha? No importa, Skull. Ya regresará. ¡Ahí está! ¡Aquí está, ya! ¡Ay! ¡Ay! Les juro que me muero, chicas. ¡Basta! ¡Pucionó! ¡Solo míralo! Ya ven, soy lo máximo aquí. ¿No es cierto? ¿O no? ¡Ur! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bachán! Está bien, solo duerme. ¿Hacemos lo mismo? Sí, estoy muy cansada hoy. ¡Ayúdenme, Urtskull! ¡Por favor! ¿Otra vez subiste de peso? Tenía hambre después de correr tanto. ¿Comiste mucho, verdad? ¡Ah! ¡Y te gusta verte así! ¿No es cierto, Rachán? ¿Eh? ¡Ay! ¡Vámonos a dormir, por favor! Sí, a dormir. Buenas noches. ¡Adiós! ¡Urtskull, por favor! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen solo! ¡Hasta la voz me engordó, miren!